Tengo la capacidad de entrar al trapo tan fácil No hace falta que me intenten convencer Si esta noche estoy perdido y el camino son tus pies Por donde pises, yo pisaré Soy el hueco en tu semana, el bocado en la manzana Una gota que no colma y aún así se nos derrama Soy el sorbito de lo que a ti te gusta Y las ganas de bebernos otra vez Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder Tú eres como el agua y yo me muero de sed Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder Tú eres el agua, la que quiero beber Háblame de lo que quieras No alarguemos esta espera ¿Qué es lo que vienes a buscar? Dilo suave, dímelo ya Ay, si supieras que muerdo el aire cuando pasas No perderías el tiempo cantándome esta canción Si supieras que solo quiero ir a tu casa Y comernos esta manzana Y comernos esta manzana entre los dos Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder Tú eres como el agua y yo me muero de sed Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder Tú eres el agua, la que quiero beber Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder Y tú sabes que no hay, no hay nada que perder